Las reformas, más que reformas, fue toda una instancia de reparación, restauración y actualización de mobiliarios e insumos técnicos. Las reparaciones incluyeron todo un reacondicionamiento de los techos, de los espacios interiores, de la puesta en valor del hall y la fachada del teatro, que es un espacio histórico, al igual que todo el centro administrativo. Bueno, acá al interior del teatro, desde las butacas, el alfombrado, el mantenimiento del piso y el recambio de los tablones que conforman el piso del escenario, el telón y a nivel técnico, bueno, nuestra mayor adquisición fue la consola de sonido, que es una consola que se merecía este espacio, y se merecían los artistas que viven en este lugar, y toda una serie de trabajos de ingeniería de sonido, que de verdad es un trabajo súper intenso, costoso y muy sofisticado, al igual que el de iluminación. Los camarines que están en el subsuelo, en la planta baja del teatro también se pusieron en valor, están restaurados con sus respectivos baños, acondicionados, en comodidad, con un acceso posterior, así que estamos con el teatro a pleno para recibir artistas que van a circular de la provincia, de la región y por supuesto nacionales. Bueno, sí, la sala está bien, es una sala, como te digo, muy linda, obviamente que por el paso del tiempo y el desgaste, sobre todo en la parte técnica, hay que hacer algunas mejoras, comprar algunos elementos de sonido, por ejemplo, acomodar algunas cuestiones que tienen que ver con la fachada, que estamos trabajando ahora para, en algunos días, pintarla, pero bueno, varias cuestiones que tienen que ver con la organización, que bueno, que es propio del desgaste de la sala, pero bueno, la verdad que estamos bien, la gente va, es cómoda, tenemos el patio al lado, con los baños, con todo el lugar, con todo el equipo, digamos, trabajando y organizándonos, así que, como te digo, si bien faltan algunas cuestiones, por el desgaste, por el propio, digamos, desgaste de la sala, en términos generales, estamos funcionando y estamos trabajando, no solo en el cine, sino en los espectáculos, todas las semanas, todos los días prácticamente, porque además también se usa la sala para eventos oficiales, para poder irnos piden para una charla o nos piden para hacer algún encuentro y siempre está a disposición, bueno, con tiempo, obviamente, con toda una programación que se va haciendo día a día, pero nada, la verdad que nos sentimos muy cómodos con la sala. En el espacio 73 tuve la oportunidad de bailar hace dos años atrás, en un cierre de una academia, fue algo muy familiar, muy chiquito, pero teníamos que bailar ahí porque era una de las pocas opciones que nos quedaba a fin de año. Y después tuve la oportunidad de ver obras. Hace poco estuve ahí en un evento de cultura del coro polifónico y la verdad que sigue estando igual que hace dos años, no ha cambiado nada, si bien el espacio que sería el patio de cultura sí ha mejorado bastante en cuanto a un poco lo que sería decoración y demás, pero el espacio 73 sigue siendo igual. No cuenta con un camarín apto para una obra, es muy pequeño, o sea, todo lo que se haga tiene que ser pequeño, incluso las butacas, si no me equivoco, llegan a ser entre 100 o 150 tal vez, o sea que todo lo que se realice ahí tiene que ser pensando que el público va a ser reducido y que el espacio en sí es reducido. Cuando hablo de espacio me refiero al escénico, es decir, el escenario. No cuenta con muchas luces porque, vuelvo a repetirlo, es muy pequeño, entonces no le da la infraestructura para colocar las luces que podría tener una sala de teatro. Solamente son luces amarillas, de frente, me parece que tiene dos calles nomás, pero nada más que eso. Sí es muy acogedor, o sea, si vos tenés una obra de teatro pequeña o de niños, viene de 10. Lo que sí en invierno, al no contar con este espacio, con este camarín que te digo, al estar en el patio, te hace mucho frío. Y eso no es muy bueno para los bailarines, ya que entrar en calor en invierno es muchísimo más, se requiere más de esfuerzo que en el verano. Pero es un espacio lindo, vuelvo a repetirlo para esto, que sería algo pequeño, familiar, todo eso. Más de teatro que de danza, lo diría yo. A comienzo de gestión, digamos, hicimos algunas remodelaciones en lo que tiene que ver con la fachada, más que nada con la fachada del teatro. Después tuvimos la posibilidad de adquirir nuevo equipamiento para la sección de lo que es limpieza, también pudimos también ahí poder arreglar, digamos, pudimos solucionar algunos inconvenientes técnicos en cuanto a cables y demás. Digamos, de a poquito vamos, digamos, poniéndolo en condiciones al teatro. La sala que por suerte, digamos, está bastante bien, digamos, en cuanto a lo que es la técnica. Así que, bueno, de a poco vamos avanzando en eso y vamos, digamos, poniéndolo en condiciones aún más de lo que está. Después tenemos el teatro de la ciudad, que sigue siendo lo mismo, lamentablemente, que hace un montón de años atrás. Es el único teatro que se puede utilizar para una academia grande, para una escuela, para una obra de teatro extranjera, para lo que sea, es el único espacio que se puede usar y aún no cuenta con condiciones básicas. Tanto para bailarines como para actores, actrices, quien sea. A menos que cuando venga alguien, no sé, de otras provincias le pongan. Pero cuando uno tiene que bailar ahí, siendo de acá, no tiene luces. En los camarines no hay luces. Uno como bailarín, como actriz, como artista, se maquilla antes de la escena. O se ve en el espejo, prepara, se mira, necesita de eso, peinarse también, y no tiene luces. Es increíble. Nosotros, me acuerdo con los diferentes grupos con los que he estado, teníamos que llevar nuestros propios poquitos para colocar en los espejos. O sea, a ese nivel. O directamente ir ya maquillados para no renegar algo que no se ve nada. No nos vemos, ¿entendés? Eso por un lado. De ahí en más son muy pocos los baños que hay para la cantidad de personas que pueden necesitar la función, la obra. Si no me equivoco, tenés dos baños de mujeres arriba en los camarines, y uno de mujer abajo, porque tiene dos pisos de camarines. Y ahí sí tiene para el público. Pero suponete, una escuela que tenga 150 alumnos, con tres baños de mujeres, es imposible. Y también tres baños de varones. Por ahí los barones se les arreglan más. Pero si sos un bailarín que está comenzando, o si tenés niños, no les gusta cambiar todo frente de los otros. Obviamente, es normal. Por ahí los que ya estamos más acostumbrados, bueno, decimos ya fue, no nos camemos en el baño, nos camemos ahí nomás. Pero ¿quién no? No, no le pasa bien, ¿me entiendes? En cuanto a, por ejemplo, si sos cantante, o tenés que presentar una obra con buen sonido, no cuenta con un buen sonido, desde mi lado, desde mi punto de vista, haber captado ahí, con la Academia de Foz, que fue una experiencia increíble, me hizo darme cuenta que no tiene un buen retorno, los pocos micrófonos con los que cuenta el teatro son, ponele que sean tres, de los cuales anda uno, y ahí tiene micrófonos inalámbricos, que si bien funcionan, andan bien, pero por ahí una obra no requiere de uno inalámbrico de mano, sino una vincha, y no, no tiene. También el tema de los técnicos, de luces, mira, no son re piolas, son muy buena onda, pero cada uno llega a su tiempo, se toman el tiempo que quieren, si están bien, si no están, bueno. O sea, son como muy pocos responsables para, por ahí los responsables que son los profes, o la academia en sí, ¿me entiendes? Y eso es un bajón, porque uno va con todas las ganas para rescatar su obra, su muestra, y ponele que te diga, bueno, tenés que venir a las nueve de la mañana, y él los cae a las nueve y media, y ya retrasaste todo. A mí me encanta el teatro, si bien creo que los camerines están, o sea, en falta de iluminación, si bien son muchos, pero nos siguen quedando medios cortos, aparte de que, ah, eso, no tienen enchufes, que es lo principal para un camerín, en un solo camerín debe haber dos enchufes nada más, y si es que, porque hay algunos que no lo tienen, después, el tema de los baños, que casi siempre están o sucios, o rotos, o no hay jabón, no hay papel, y de ahí, o sea, yo entiendo que es un teatro, necesitan escaleras, tienen que tener donde guardar el luminar y todo eso, pero en los costados está para que el artista pueda salir, y, ¿me entiendes?, y tiene que salir corriendo, salir corriendo, y llegar hasta el otro punto, ¿me entiendes?, pero hay veces que no se puede hacer, porque tienen todo acumulado, ¿me entiendes?, y así de otras obras, de años, ¿me entiendes?, que tienen todo así guardado, como de depósito a los costados, cuando a los costados es donde está el bailarín, esperando para salir a escena, ¿me entiendes?, y me parece que al ser tan grande, podrían armar otra parte donde guardar todas esas cosas, o sacar esas cosas que son innecesarias, y que la cuesta esaña las obras que se divinreiched, y que todas las obras que se Exacto